Hola, muy buenos días. Hoy en la aventura del saber les vamos a ofrecer un buen número de recomendaciones ideales para estas navidades. Son las propuestas de Cristina Hermoso de Mendoza, la directora y presentadora de la Estación Azul de los Niños, el programa de Radio Nacional dedicado a los lectores juveniles e infantiles. Es la mejor manera de combatir el aburrimiento, el tema que hoy vamos a abordar con nuestros psicólogos de cabecera. Antes, para empezar, el sumario. No hay semana en la que no encontremos la excusa para insistir en el poder transformador de la cultura. Pero, ¿qué es más capaz de educar? El cine, el teatro, la televisión, la danza, Blanca, Marcio, Campo de Juego, el colegio. Vamos a preguntarle su opinión a Octavio Saez, que es el 10 a los tres. Buenos días. Vamos a hablar de teatro social, que es uno de tus temas estrella. Es un tema que tú promueves en los centros educativos y que es un concepto muy amplio, en realidad, capaz de atrapar a mucha gente, a colectivos muy distintos. Para hacer un poco rollo, los niños les entra de una forma orgánica, ¿no? Entonces, todo lo que sean en... ¿Cómo empezáis a participar en este proyecto? ¿Cuál es el interés del centro? El teatro siempre ha tenido importancia dentro del proyecto educativo. ¿Vosotros, Beatriz, desde cuándo empezáis a colaborar con este proyecto y decidís darle la oportunidad a los chavales de participar de esta manera? Hablamos de educación en valores. En general, se pueden enseñar muchas cosas a través del teatro. Hoy hablamos de dos obras. Una que tiene que ver con los hábitos y participativo, ¿no? Que se rompa esa barrera entre los actores y los espectadores y es una enseñanza más. Exacto, lo que comes, ¿no? ¿Niños de qué edad participan de este proyecto? No sé si hacéis una... Desde infantil. Sí, desde infantil. ¿Y cómo lo organizáis? Seleccionáis, hacéis los... Imagino, ¿no?, que los contenidos más digeribles en función del grupo de edad. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Lucha con los niños para que no coman tanta pizza y coman más... Vosotros en el colegio siempre habláis de un centro que tiene alma. No sé si esto tuvo que ver más directa con los alumnos, ¿no? Que sea algo más que lo que dicen los libros, que también es lo que nos contaba Octavio. Eso es, el colegio es muy pequeño. Tienen de participar, no se siente tan en clase. Tenéis la sensación de que muchas veces se nos olvida que en los colegios, obviamente, se está formando a los chavales en el sentido más estricto, pero también hablamos de valores humanos, ¿no? O sea, están enseñándonos... Sí, así. Por ejemplo, Blanca, tú eres dada a compartir tu experiencia personal. Tú vas a un cole y les cuentas cómo eras como estudiante... ¡Ay, madre, te ríes, qué miedo! La estructura, la disciplina, el saber... Y en ese... Gracias a la magia del teatro, que una semana más nos trae esa aventura del saber, gracias por habernos... Nos vemos prontito. Sí, yo me voy de gira con... Un fragmento de la serie Creadores, en concreto de un capítulo que se centra en la figura de Gervasio Sánchez, un fotoperiodista que ha mostrado con una sensibilidad especial los horrores de la guerra. Hasta aquí la aventura de hoy. Volvemos mañana con nuevos temas y nuevas entrevistas. Por ejemplo, esperamos la visita de una psicóloga especializada en asuntos familiares. Ha escrito un libro en el que nos da una serie de claves para aprender a vivir plenamente nuestras relaciones con la familia. Asegura que es un principio básico para alcanzar la estabilidad emocional. Además, dedicaremos un espacio a la arquitectura del saber y recorreremos una exposición que arroja una mirada fotográfica a la literatura. Todo aquí, en la aventura del saber de Buena Mañana, a partir de las 10. Adiós.